El problema no está en el nombre de la instancia, el problema está en un ciclo de proyectos concretos. Hemos propuesto un sistema de red eléctrica americana que puede ir desde la Patagonia de Alaska, exclusivamente alimentado por energías limpias. Hemos propuesto un tema como la selva amazónica y hay otra serie de temas, como la interconexión férrea de América del Sur, al menos, que como proyectos concretos podrían servir cualquiera que sea el organismo para realmente integrar América Latina, porque no es que la integración sea de discurso, sino que sea realmente concreta y eficaz. ¿Presidente, es más viable limiar esta agenda compartida de la región ahora con la llegada de Lula y la salida de Lula? Más probablemente, porque hay un mayor consenso hoy por hoy en las sociedades latinoamericanas del progresismo alrededor de los ejes fundamentales del progresismo, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con la libertad real, que tienen que ver con la integración, entre otras cosas, que proyectos que centraron demasiado en el neoliberalismo y que llevaban, como hoy se dijo, a la barbaridad, al atraso, incluso a la violencia. ¿Listo? Muchas gracias.